¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno pues hoy aquí vamos a aprender cómo podemos hacer un transformador para que podamos alimentar este módulo que vamos a montar en un altavoz grande este cual lo vamos a alimentar a 12 voltios y vamos a alimentar nuestro amplificador este que funciona de 12 voltios hasta 32 voltios. Entonces lo vamos a alimentar a 24 voltios. Vamos a un transformador poniéndolo en serie para aumentar el voltaje. Entonces vamos a alimentar estos 24 voltios que ya tiene un buen electrificador y puede entrar aquí directamente al cegna y para este le haremos un regulador de voltaje. Aunque tiene que ir a uno, 7805, pero le voy a poner otro para protección. Entonces vamos a hacer el transformador partiendo de transformador estos de la bombilla esta halógena. Son transformadores de balastro que es para alumbrar la bombilla o para encender la bombilla que hay en el techo. Son ojos de white. Pues estos son los que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer de todo es intentar pegarlos por su silicona aquí, para poder trabajar aquí las conexiones. Y después de aquí vamos a sacar el cableado, esto viene presintado entonces no pasa nada porque se tape o se quede oculto, ya que viene presintado, están blindados y no les pasa nada. Estos son 4 amperios cada uno. Estos transformadores. Estos los vamos a pegar con un silicona aquí sí. Y ahora vamos a hacer las conexiones para sacar cables en serie y en paralelo. Así que simplemente pegarlos. Bueno, pues ya que tenemos dos trazadores pegados con silicona. Ya se quedan dos pegados, fácilmente. Ahora, estos dos que tienen la funda esta antifuegos, bueno, estos ya tienen, pero estos que tienen la punta determinada son los de 220 o 110 voltios. Pues estos los vamos a unir en paralelo, para que cuando le metamos corriente o le damos corriente que funcione tanto este como este. Bueno, pues ya en este paso, lo que vamos a hacer, le he puesto los dos puestos en paralelo y su cablecito para alimentarlo a la corriente. Entonces le vamos a dar corriente y vamos a comprobar si hay voltaje aquí y aquí. Pues si no, es que me vamos a equivocar aquí, había un fallo aquí o algo. Pues vamos a probarlo una bombita de un coche de 12 voltios. Bueno, pues ahora que vamos a hacer es que tenemos que unir uno de aquí con uno de este lado y comprobar si aún sigue habiendo voltaje o si se corta. Entonces, yo lo pongo aquí y con el tester vamos a comprobar en voltaje a ver si de esta punta hasta ahí está, hay voltaje o no hay. Pues marcar si lo corta hasta ahí, pues entonces vamos a rodear este y lo vamos a cambiar por este. Bueno, pues ahora para escoger los dos voltios, vamos a escoger estos que están unidos desde aquí y aquí o desde aquí hasta aquí. Y vamos a tener 12 voltios y vamos a cortar el cable y ahora vamos a hacer lo mismo pero para los 24. Entonces vamos a pegar el cable y ahora para 24 si ya le dais que está aquí. Vamos a tirar este y este y ese otro punto. Bueno, como son todos cabellos blancos, le ponemos una pegatina, 12 voltios, 24, y ahora aquí esto ya lo ponemos en cinta, o ponerle junto al termo de tránsito, o termo contraíble, y ya estirado también, cada uno, dos, tres puntos, y ya estirado con lo ponemos ya si quitaremos para evitar cualquier fuga o cualquier cosa, y esperamos que la cocine con todo esto. Bueno, yo ahora para que se quede lo mejor posible, la he montado un poquito de una silla esta, para los niños de la silla esta, aquí guardo, para que se quede terminado. Bueno, para esto ya es muy tenito, y esto se cuaja solo a darle el aire, entonces lo vamos a presionar aquí. Esto, como es para un quichicador, pues, lo vamos a dejar presintado, para evitar cualquier ruido o cualquier interferencia que pudiera así meter el termo de dos, de esta forma, pues se queda completamente presintado, evitando su ruido. Bueno, pues esto lo vamos a presintado, porque si le entrase el aire, pues se seca ya de momento. Eso es lo que venden los chinos para hacer el trabajo manual de los niños y demás. Esto ahora ponemos las manos, y ya está. Esto esperad que se seque, y tendremos nuestro producto terminado. Vamos a probarlo, a ver si hay tensión en un lado y otro. Aquí. 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 Vamos a ver. Este es el 24. Y este tiene que ser el 12. Perfecto. Bueno, pues ya en el próximo vídeo vamos a ver cómo se alimentaría nuestro transformador, nuestro amplificador que hemos visto antes. Este, que directamente meteríamos aquí los 24 voltios. Así que, muchas gracias por esta atención, y hasta el próximo vídeo, muchachos.